Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo, aquí en este mirador de Santa María del Oro, que se puede mirar desde aquí, la laguna, la laguna muy famosa aquí, para venir a pasear y mirar, aquí en esta preciosa tarde, estamos disfrutando de esta tarde hoy, 10 de mayo, un día muy especial para todas las madrecitas, para todas las mujeres que Dios les dio el privilegio de ser madres, y gracias por mi madre también, y gracias por todas las madrecitas, les mando un saludo muy afectuoso, abrazo a todas las madres, a todas las mujeres que son madres, siéntanse dichosas, bendecidas, bueno, hay tantas cosas preciosas que se le puede decir a una mujer que es madre, bueno, desde aquí, en esta tarde, les mando un saludo muy cariñoso, a todo el público en general que me mira por YouTube, servidor me lo escribe, aquí estamos en este mirador, le vamos a cambiar un poquito de cámara, para ver la laguna, ahora sí, se ven bastantes gente, bastantes personas, miren, para que se den cuenta, de lo que, pues de lo que tenemos aquí en el estado de Ibello, Nayarit, aquí podemos mirar, aquí para abajo, no sé si, bueno, vamos a, vamos a arrimarle un poquito la cámara, parece que, parece que hoy tiene la agua un poco café, ves, pero miren, es una ruedita que se ve allá abajo, un ratito más vamos a bajar, para, pues, tomarle más de cerca, miren los cerros, como está alrededor, está alrededor eso, como un pozo, ves, es algo novedoso, cuentan las historias, pues, algunos cuentan de una manera y otros de otra, y al final, pues, no hay seguridad de este lugar, que sea algo, pues, que sea algo acertado de lo que dicen, pero en realidad, pues, yo creo que no, no hay nada, pues, son comentarios de todo el mundo, cada quien le dan, unos dicen una cosa, otros dicen otra, he oído también, que, pues, que no tiene, que no tiene fin, en otros he oído que 60 metros, pero al final, pues, de mi parte, pues, no, no, no puedo decir una cosa por otra, hasta allí nomás, y aquí les puedo, televisar un poquito, o sea, a mandar un poquito de video para que se den cuenta de lo que tenemos aquí en Santa María del Oro, aquí, y el estado de Nayarit, muy bello, aquí podemos ver, bueno, pues, hoy, por ser un día especial, habemos bastantes gentes, bastantes carros, aquí hay muchas cosas que se venden, figuritas, figuritas hechas a mano de estas personas, aquí vendemos, ¿qué es, mire? Ah, cocadas, cocadas y dulces de leche, ah, andele, mire, en este lugar, que ya se ha vendido por 25 años, aquí en la laguna, andele, es un dulce muy bueno, tenemos la cocada, mire, una cocada, muy sabrosa, está vendiendo este señor, aquí en el mirador, a ver, por favor, esta es la cocada, esta es a base de coco, con glucosa, ah, mire, este señor, este es lo que anda vendiendo, y me imagino que está muy sabrosa su, y está muy bueno, está muy bueno, les invito a todo el público en general, que cuando pasen por aquí, procuren a este señor, y le compren una cocada, para que se vayan contentos y felices, y más perros de todos los, ¡vamos! Muchas gracias, aquí andamos también, mirando, estas, estas, estos trabajos, hechos a mano, de estas personas, trabajadoras, en estos, es muy bonito, muy precioso, todo, y ahí por allá, podemos ver, pues un restaurante, un restaurante, pues, está lleno de personas, pues, pues, como les digo, les vuelvo a repetir, es un día muy especial, 10 de mayo, 10 de mayo, es un día muy especial, para todas las, mujeres, para todas las, madres, tuvieron la dicha, y, y ese, para mí, es lo mejor, que Dios nos ha mandado, de compañía, las, mujeres, las mujeres, las mujeres, al hombre, y de allí nacimos, de una mujer, por eso yo, mis respetos, mis respetos, y un abrazo, desde aquí, servidor, Nelesio, unido, por YouTube, a todas las, mujeres, de mi parte, mis respetos, y gracias a Dios, que también, nos puso, las mujeres, las veces, aquí podemos ver también, una señora, muy trabajadora, muy seria, honestos, que hacen unos, trabajos a mano, que, que yo me quedo, al mirado, miren nomás, que preciosas bolsas, que coloridos, a mis respetos, por estas señoras, que muy trabajadoras, muy honestas, y todo está hecho a mano, y podemos ver, bastante gente aquí, yo sé que es por el día, pero no, casi todo el tiempo, acá podemos ver, otro negocio, que, cuando pasen por aquí, o si vienen, no dejen de visitar, y quedarse un momento, aquí en el mirador, y que, compren unas cositas, por aquí, hechas a mano, tan preciosas, que hacen estas personas, es, es algo muy hermoso, es, muy trabajadores, muy honestos, a mis respetos, muchacha, para ustedes, a, a, aquí te va a ver, muchas personas, de, todo México, Estados Unidos, eh, gracias, gracias muchacha, muy trabajadores, eh, mis respetos, pues yo creo que, ya es todo, voy a terminar, con este, corto, video, pero con mucho, con mucha voluntad, le voy a dar un poquito, de vuelta, para, despedirme, pues, ahora sí, aquí estoy, de nuevo, tratando de despedirme, y, me siento contento, y feliz, en esta preciosa tarde, que Dios nos está, prestando, y desde aquí, del mirador, que se ve tan, bello y hermoso, bueno, está un poco seco, porque, es mayo, esperamos, que muy pronto, venga la lluvia, aquí, entonces, este, gracias a Dios, aquí estamos, y contentos, y felices, y desde aquí, les mando un saludo, muy cariñoso, a todo, el público, en general, todo México, y Estados Unidos, a donde, si me quieren mirar, de Les Uribe, por YouTube, desde aquí, les mando un saludo, muy cariñoso, a todo el público, en general, adiós, adiós, a todo el público,